Los trámites que conforman la Mesa Nacional Intersindical dieron a conocer las acciones que han venido desarrollando con diversas organizaciones respecto a la importancia de la ratificación del Convenio 190 y su Recomendación 206. Asimismo, instan al Estado de Nicaragua que en el menor tiempo posible proceda a los trámites pertinentes para la ratificación de dicho convenio y su recomendación, el cual aprobó de manera tripartita en la Conferencia Internacional de la OIT en el 2019. Hablado con la Comisión de Asuntos Laborales y Demeales, con el miembro de la directiva Wilfredo Navarro, la Corte Suprema de Justicia, los empresarios, la Ministra del Trabajo. Hemos hecho unos periplos y todos han estado a favor de esto, porque es una práctica aberrante el acoso sexual y laboral. Si te van a dar un puesto superior, un jefe te dice, ajá, ¿y qué me vas a dar para darte un mejor salario, darte mejores oportunidades? Eso tiene que desaparecer porque es inmoral además. Entonces estamos combatiendo eso y esperamos que en cuanto llegue a la Asamblea Nacional sea aprobado. No solamente se ve ese tema, sino que también estamos viendo el tema de lo que es remuneración económica, el tema de los abusos físicos y psicológicos que le agreden a los trabajadores en distintos sectores, llámese de la economía formal o informal. Incluso este tema incluye a la gente que está desempleada, la gente que está en formación, la gente que está haciendo sus pasantías, la gente migrante, que es donde nosotros también tenemos ese mismo espacio y muchos de los miembros de la mesa del Convenio 190 también formamos parte de ese comité intersindical de migrantes. Que en la actualidad, aunque no poseen datos específicos, sí hay registros de denuncias por acoso laboral. Bueno, nosotros hemos percibido en algún 1% acoso sexual por parte de los supervisores hacia las trabajadoras y puedo decir que un 4% hemos visto acoso laboral. Noticias 12, Darlen Tellez.